Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Irene, que ha sido una charla muy, muy interesante, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace ser conscientes de verdad del trabajo que tenemos todavía por hacer. Yo soy Raquel Sánchez, soy periodista de Onda Cero, trabajo en Vigo y tengo la fortuna también de hacer un programa nacional en verano que se llama La Mirilla. Y gracias a ese programa y también porque no al programa local y a los informativos, me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa, a muchas mujeres, muchas mujeres peligrosas, muchas mujeres apasionantes, muy enérgicas. Y me he dado cuenta de que también necesitamos recordar a esas mujeres que han dado sus primeros pasos, esas mujeres que se han visto, bueno, ensombrecidas por sus maridos, por la política, por un montón de cuestiones. Cada verano me gusta coger la historia y soplar todo el polvo que hay encima de esos libros de historia. Es un polvo muy grueso, una capa muy gruesa. He descubierto mujeres maravillosas en todos los ámbitos, en la ciencia, en el arte, en el periodismo. Y yo creo que ya va siendo hora de ponerlas donde merecen. Eso en cuanto a las mujeres de antes, pero hoy en día tenemos afortunadamente mujeres maravillosas, mujeres empoderadas que por fin empiezan a creerse a sí mismas, que yo creo que es una asignatura pendiente. Y la necesidad de hacernos oír. Crear referentes es muy importante, pero yo estoy convencida de que referentes somos todas. Todas tenemos que tener ese sentimiento de que nosotros sí podemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades. Y siempre podemos hacer más, simplemente por el hecho de hacernos oír, escuchar. Gracias a la organización por invitarme. El año pasado no pude estar por una cuestión de una enfermedad. Hoy estoy encantada, espero volver. Y estoy todavía más fascinada de tener conmigo aquí al lado a Lucía Bomio. Ella es maravillosa. Ella tiene una energía que es algo alucinante. Ya lo verán, es muy, muy, muy contagiosa. Ella es enérgica, es apasionante y, sobre todo, es una mujer muy valiente. Y muy valiente porque, no porque haga cosas que otros no hacen, sino porque cuenta las cosas. Ella es contadora y no de cuentos, sino contadora de realidades. Te cuenta la vida, la vida de ella, la vida en los barrios, la vida de personas anónimas que tienen que dejar de serlo porque son personas muy importantes. Ella es periodista, ha trabajado en programas como Madrid Directo, como Españoles por el Mundo, lo que le ha permitido conocer un montón de países y un montón de personas y, por supuesto, un montón de experiencias. Ella ha trabajado también, bueno, en Aquí la Tierra. Actualmente tiene esa columna semanal en El País, que son los barrionalismos, que es muy, muy interesante. Tiene un canal en YouTube, que es Nadie nos ha dado vela en este entierro, que ya solamente el título es bastante esclarecedor de lo que va. En 2017 escribía Las que se atrevieron, un libro muy chulo, muy chulo, Lucía, en el que habla de esas mujeres españolas que en los años 60, 70, se casaron con hombres negros. En la actualidad forma parte del Grupo Internacional de Expertos Afrodescendentes, Afroinnova. También en 2013 fue escogida como una de las 30 afroeuropeas más relevantes. También tiene una charla TED muy chula que habla de que existen las razas, los nacionalismos, que es todo esto que a veces se mezcla tanto. Pero Lucía, sobre todo, es una mujer que de pequeña quería ser princesa, ¿por qué no? Y tuvo momentos en los que, por ejemplo, en el colegio, que ya lo he contado, quería ser princesa y le tocó ser Blanca Nieves. No, quise ser Blanca Nieves. Quise ser Blanca Nieves y acabó siendo... La bruja. La bruja. Tiene historias fascinantes porque quiso ser princesa, escritora, periodista. Y los referentes que había, y de eso va un poco la charla de hoy, opinión es jornalismo para entender a compensidad de circunstancias y vida de las mujeres negras, porque nosotros como jornalistas, como periodistas, describimos la realidad, pero también ayudamos a construir la realidad fuera de estereotipos. ¿Qué es la realidad en realidad? No, va con la redundancia. Es muy esclarecedor su testimonio porque coloca, o nos coloca a nosotras mismas también como mujeres, a veces en una tesitura, decir, ostras, pues es verdad, pues vamos a coger las herramientas que tenemos y ser conscientes de lo que está pasando y un poco sacudir la cabeza para que ese polvo que hay en los libros de historia no vuelva a formar esa capa que yo creo que ya va siendo hora de sacarla de media. Hablamos de identidad, hablamos de la complejidad, de las circunstancias y de la vida de estas mujeres negras con Lucía Bomio. Muchísimas gracias y te escuchamos con atención. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero que quiero decir es que voy a hablar no solo como periodista, sino también como una persona, como una niña que fue ahora mismo como una mujer negra que ve una televisión en la que rara vez aparecen personas como ella y que cuando aparecen, pues solo lo hacen de algunas formas específicas y eso es de lo que voy a hablar. De hecho, bueno, pues este dibujo que nos recuerda mucho a los conguitos y demás, para mí es una de las maneras en la que nos representan, ¿no? Esa estereotipación que nos asocia indefectiblemente a pesar de acentos como el mío, que se nota claramente que no es de fuera de España, ¿no? Que se nota además claramente que es de Madrid y por ser más específica, de mí al corcón. Pero sin embargo, pues siguen preguntándonos hasta el infinito, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De Madrid? Ya, pero ¿de dónde? ¿Madrid? ¿Madrid? Ya, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Al corcón. Vaya, básicamente en demasiadas ocasiones quieren más saber de dónde procedemos que de dónde somos. E incluso antes de preguntarnos nuestro nombre, ¿no? Buchi Emecheta es una escritora africana. Las mujeres negras en todo el mundo deben unirse y examinar la forma en la que el mundo nos ha retratado. Y eso es lo que poco a poco vamos haciendo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes profesiones, oficios y perspectivas. Comienzo. Negritud estereotipada. Esto es lo que suele salir en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que veis ahí? Yo intento siempre que esto sea una conversación y preguntar por aquello que soy periodista un poco pesada, ¿no? Pero, ¿qué veis o qué no veis? Una patera y rostros en los que no se ven muy bien las caras, bien, ¿verdad? Masa. Lo que se ve ahí es masa, masa negra. Negro es igual a recién llegado, extranjero, inmigrante. Inmigrante negro es africano, indefectiblemente, porque no puede ser colombiano, por ejemplo, que hay una población afrodescendiente ingente. No puede ser francés, no puede ser estadounidense, porque además estadounidense ya es otra cosa. Estadounidense es guay, ¿no? Africano es igual a pobre. Inmigrante africano pobre es patera, porque vienen en patera, sí o sí, aunque lleguen desde Namibia. Inmigrante no es lo mismo que refugiado, porque refugiado es árabe. Me estoy remontando sobre todo a la guerra de Siria, ¿no? Y lo anterior, pues, al final genera una visión racista. Ayer en la cena, porque ya estuve con alguna de las mujeres que han participado, de las que van a participar a lo largo del día de hoy, hablábamos de que también existe el paternalismo, que el paternalismo es la forma light de racismo, ¿no? Es el, los negros estáis en el medio de la tabla del racistómetro, no sois los malos malos, como los gitanos o como los árabes, ¿no? Sois los buenos, buena gente, trabajan mucho, ¿no? Pues eso, eso es otra forma de racismo, que es paternalista. Pero, ¿qué pasa con las mujeres de las pateras? Que las mujeres ni siquiera aparecen. De hecho, echad un ojo a estas fotos. Rescatados 44 varones y 4 mujeres de 3 pateras en aguas de Alborán. No se ve a ninguna mujer, porque, de nuevo, observamos una masa. ¿Cuándo tenemos derecho a aparecer las mujeres? Pues, normalmente, cuando vienen o bien con un bebé, o bien embarazadas, o cuando ya es tarde. Esto es, cuando están muertas. Mueren 7 mujeres tras bloquear la Guardia Civil, la patera en la que iban. Ahí sí tuvieron derecho a un nombre, a una historia, a un origen. Porque ese es uno de los problemas, ¿no? Yo ahora mismo trabajo en Aquí la Tierra, un programa de La Uno. No sé si lo conocéis. El caso es que hablamos de productos de la tierra, patatas, tal. Pero yo no hablo solo de patatas, de las patatas de, no sé, de Coristanco, por ejemplo, que la se graba. Claro, la se graba. No, sino que hablo de las patatas que cultiva Juan. Al final, en el periodismo, una de las cosas que se buscan es la empatía. Buscamos que la gente pueda identificarse con aquello de lo que estamos hablando. Y teniendo en cuenta que no te puedes identificar con una patata, es complicado. Sí te puedes identificar, quizá, con quien lo cultiva, ¿no? Con la persona que lleva un montón de tiempo, porque ya es su abuela, etcétera, etcétera. Hay una historia. Sin embargo, cuando nos hablan de las personas que vienen en patera, de las personas que vienen de África, rara vez hay un nombre, rara vez hay una historia. Nos hablan de Subsaharia, ¿no? África Subsahariana. Ese conjunto, ese conglomerado en el que caben más de 40 países y en el que mezclamos churrimireneando, ¿no? Mutilación genital femenina, dictadura, guerra, etcétera, cuando cada país es un mundo. Si cada persona lo es, imaginad cada país, ¿no? Con sus circunstancias específicas que no tienen absolutamente nada que ver. No nos cuentan que esa gente tiene un nombre, no nos hablan de su país, no nos dicen que se despiden de sus familias, que les lloran, no nos cuentan sus porqués, solo nos llegan los qués. Y vemos a personas que ni siquiera son personas, ¿no? Al final vemos cabezas que flotan en el Mediterráneo o manos ahogándose pidiendo ayuda. Ya está. ¿De qué forma podemos empatizar con personas que son personas si no nos las cuentan como si fueran personas, no? Complicado. Pero, claro, pensando en el tema de la mujer, yo voy más allá. Están las mujeres y luego las mujeres con apellido, porque yo soy mujer negra, pero las mujeres blancas son mujeres a secas, ¿no? De hecho, bueno, aquí se puede ver en alguna noticia, lo primero que hizo la mujer y, sin embargo, mujeres negras españolas toman la palabra. Nosotras no podemos ser a secas porque en el imaginario, probablemente si estuviera en Guinea Ecuatorial, que también he vivido allí, sería de otra manera, es probable. Pero en el imaginario, aquí, hoy, ahora, cuando hablamos de mujer, hablamos de mujer blanca. De hecho, yo decidí buscar en Google a ver qué pasaba si ponías la palabra mujer en imágenes. Entonces, en el primer pantallazo lo que salía eran mujeres. ¿Y en el segundo, mujeres? Sorpresa. ¿En el tercero, mujeres? ¿Y en el cuarto? Vaya. Hasta que en el quinto aparece una mujer afro ahí al principio. Quinto pantallazo, al fin tenemos derecho a aparecer. ¿Y qué hay de las mujeres que están aquí? Porque ya hemos hablado de las que vienen de África, que están llegando, etcétera. Pues igual, rara vez aparecemos también y cuando aparecemos es de nuevo asociado a una serie de cosas que ya sabemos. Es casi siempre prostitución, casi siempre limpieza, cuidados, etcétera. Que es una realidad que, por supuesto, tiene que representarse, tiene que reflejarse, pero que no es la única. Quiero decir, mi padre lleva aquí 54 años, yo no nací ayer. Y ese es uno de los problemas que hay con respecto al reflejo de la migración, que parece que estamos llegando de manera perpetua. No hay un ya, hay un... están llegando, ¿no? No hay un llevan un tiempo, hay un hoy. Entonces, no hay un relato histórico. Parece que hay una permanente sorpresa porque haya gente que habla castellano, como hablo yo, por ejemplo. ¿Y qué hay en otros sitios? Por favor, ¿le podéis dar al play al vídeo? Pues que no se oye bien. Qué pena. Bueno, ahora. De los mil detenidos, 250 están acusados de haber asesinado a mujeres. La policía da de esta manera por concluida la operación Cronos, que se inició el pasado mes de julio. El 60% de las mujeres asesinadas en Brasil son negras, según datos del Instituto Nacional de la Mujer Negra. Vale, ya estaría. Esto es interesante. Están dando una perspectiva de raza y está muy bien. Sin embargo, si no hay un contexto, nos quedamos con la idea de que han sido asesinadas mujeres negras. ¿Por qué? ¿Acaso sus parejas negras también, que pueden no serlas o no serlo, ojo, pero acaso sus parejas negras también son más violentas? Yo creo que es interesante eso. Tener mucho cuidado a la hora de dar cierta información sobre ciertos grupos que rara vez aparecen, porque si no, no vamos a entender nada y porque si no podemos estar ahondando en unos estereotipos que llevan mucho tiempo existiendo y que son como las capas estas, los sedimentos, que van creciendo, 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 creando muros, creando paredes, paredes mentales, que luego es muy difícil derribar. ¿Acaso la presencia negra es reciente en España? Pues evidentemente no. Entre otras cosas porque estamos a 14 kilómetros de África, entonces sería un poco absurdo pensar que esto es nuevo y que la gente acaba de llegar y que llegaron en los 90 con el boom de la construcción y ya está. Siempre ha habido. De hecho, este es José Carlos Grimolay, un prisionero republicano español en Mauthausen. Entró por eso, por el hecho de ser republicano, era originario de Guinea Ecuatorial, que, como sabéis, entre 1778 y 1968 fue territorio español e incluso llegó a ser provincia. Esto es una foto de 1934, alguno de los primeros becarios que llegaron a España a estudiar de Guinea Ecuatorial. Los hombres, bueno, se les describe el negrito aplicado, tal, es una terminología bastante colonial, pero con todo y con eso ellos tienen su nombre y su apellido. ¿Por qué en la contraportada sale Conchita, a la que no ponen apellido? Porque claro, ¿a qué, no? O sea, que incluso en esa época, aparte de que venían menos mujeres, pues tampoco teníamos derecho a apellido. Pero luego basta con dar un paseo por el Museo del Prado. Este es Juan de Pareja, fue un pintor, que está en el Prado, ya digo, pero antes de ser pintor era el esclavizado, prefiero decir esclavizado que esclavo, la persona que tenía esclavizada Velázquez. Era una práctica relativamente común, en esa época mucha gente tenía personas esclavizadas y los pintores muchas veces les usaban para que mezclaran colores y tal. Juan de Pareja era muy bueno y continuó creciendo y ese es el cuadro que tiene ahora mismo en el Museo del Prado, la vocación de San Mateo según Juan de Pareja y ese autorretrata en el lado izquierdo. ¿O bucear en la memoria española? Ese es un cuadro de 1748, negros bailando en Sevilla, en un fragmento del cuadro Carro del Aire. Si os fijáis, como sabéis o si no, bueno, yo esto lo he aprendido después, el flamenco nace en el margen pobre del Guadalquivir, donde estaban árabes, amazic o bereberes, como se les llama, pero que prefieren amazic, gitanos, blancos pobres y también negros, también esas personas esclavizadas y ahí se ve perfectamente en ese cuadro. Y es uno de los elementos, digamos, como más significativos de la identidad española. Pues bien, también era negro, no solo, pero también. O incluso sin necesidad de irse tan lejos, ese es mi padre que ha sido maestro durante muchos años, en Carnaval, justo en el Entroido, en Alcorcón, cuando todavía teníamos coles prefabricados, ahora ya tiene 80 años mi padre y eso somos mis primos y yo, que no es el Bronx, no es Harlem, es Móstoles. Entonces, bueno, esto estaba sucediendo hace mucho tiempo. También pasa que a veces en los medios de comunicación aparecemos de forma excepcionalizante o excepcionalizada, ¿no? La primera negra, ¿qué? La primera diputada. Y no está mal, no está mal, pero no podemos ser la primera todo el rato, ¿no? También podemos aparecer como una fuente de información normal, como lo es el resto de la gente, ¿no? Y bueno, como decía antes, otra cosa es ser de Estados Unidos, que ahí no pasa nada. Ahí eres negro, pero de igual. Más aspectos habituales, la he liado. Esto es muy yo, ¿eh? Lo de liarla. ¿Puedo ir para atrás? Bueno, más aspectos... Un segundo, que voy a hacer aquí un poco... Más aspectos... A ver... Es que lo estoy llevando para... Ah, vale, vale. Ya está. Más aspectos... Es que en esto soy un desastre. Mira, me estoy haciendo un auto-spoiler muy serio. O sea, ya habéis visto la presentación entera. Pero enterita, además. A ver... Venga, vale. Lo estoy logrando, ¿eh? Ay, madre mía, qué pena. Si yo que os iba a dar una sorpresa. A ver... Bueno, no sé si habéis llegado a ver a las que acabo maravillado, pero esa era una de las imágenes que yo vi cuando era pequeña, ¿no? En el incipiente Telecinco, en sus albores, que Telecinco era muy pues con las tutti-frutti y tal, no muy de mostrar carne, se inventaron a un falso patrocinador, que eran las Cacao Maravillado, para que salieran cada cierto tiempo, con poca ropa... Esto es como el mando de la tele, ¿no? Aunque aprietéis más fuerte... No, ahí está. Que se inventaron un falso patrocinador para que saliera cada cierto tiempo y cantar, ¿no? Cacao Maravillado y tal. Entonces diréis, ya, pero por aquel entonces todas estaban hipersexualizadas. Sí, pero es que yo solo las veía a ellas y a Regina dos Santos, ¿no? Entonces no había muchos más referentes a ese respecto. En el caso de los hombres, porque claro, es cierto que la hipersexualización es algo común entre hombres y mujeres, pero en el caso de los varones negros también sucede, ¿no? Esto es un programa que se llama Adán y Eva, que echaban en cuatro, se conocían tres personas, ya fueran dos hombres y una mujer, dos mujeres, un hombre, tres mujeres, un hombre, desnudos, en una isla. El mayor desfase he visto en Adán y Eva. Una mujer no es completa hasta que un negro no se la meta. El Adán de Eva no vasco y su trío con las evas. El mito es cierto. Tu dragón negro me asusta. Bien, el problema de esto es que, porque de hecho mucha gente dice, si esto es discriminación positiva, ¿están hablando bien? No, no, porque es una forma de animalización, es una forma de reduccionismo de seres humanos a un falo, a un miembro, a una capacidad supuesta sexual extraordinaria, ¿no? Y además viene de atrás. No sé si sabéis que, claro, en la época de los inicios de la esclavitud trasatlántica, porque ya se llevaba a cabo antes, la esclavitud no la inventan los portugueses cuando se van a África, ¿no? O los holandeses, pero sí que es cierto que a nivel trasatlántico, ya generando un tráfico de seres humanos de millones de personas, pues comienza más o menos como en el siglo XV, más bien en el XVI. Entonces, claro, había que justificar que seres humanos pertenecieran a seres humanos, que tú raptaras a una persona en África, la secuestraras, la trasladaras a América y le hicieras trabajar gratis. Para justificar eso, en su momento se inventaron que unos tenían alma y otros no, y por aquel entonces coló, porque la religión todavía tenía mucho peso. A medida que va avanzando el tiempo y las tesis más, o la sociedad teocrática empieza a perder peso, empiezan a apelar a otro tipo de cosas, como puede ser la división entre aquellos seres humanos, que son los que tienen la razón, los de la delicadeza en el caso de las mujeres, la feminidad, que es una feminidad construida desde determinados parámetros, o bien los que inventan, los que escriben, etcétera, y luego estaban las bestias de carga, los de las bajas pasiones, etcétera. Y eso es algo que, transformado, ha llegado hasta el día de hoy. Incluso, no sé, leyendo a Angela Davis, cuenta cómo en la época del Jean Crow todavía, después de la esclavitud, pero antes del movimiento por los derechos civiles, en los años 60 del siglo XX, o sea, ayer, muchos de los linchamientos que se producían, que se llevaban a cabo contra hombres negros, era porque miraban a mujeres, ¿no? Y porque se les aducía a una especial brutalidad, una especial necesidad sexual. Pero bueno, no hace falta que nos vayamos muy lejos, ¿no? En realidad, a casi todo el mundo les suena esta idea de, ¿te has ido a Cuba, no? O en el libro que escribí, que decían antes, ¿no? A las mujeres que les pregunten, ¿estás con el negro? Porque, en fin, pues estas cosas todavía siguen. O el negro del WhatsApp, que a todo el mundo le ha llegado, y no, en fin, ¿qué os voy a decir? A partir de ahí se construyen una serie de cosas, como lo de reina, diosa de Ébano, ¿no? ¿Qué piel tienes? Imaginaos que a vosotros alguna persona os dijera lo mismo. Menuda piel. Además, yo tengo marcas de inglés, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es que ni siquiera tengo una piel especialmente buena. Pero bueno, ¿no? Mi reina de Ébano, mi chocolate, mi ferreo rocher. Mi no sé qué. Lucía, también podéis llamarme. Pero, sin embargo, cuando tú pones diosa o reina de marfil, te sale, pues, sábanas, tal, cortinas, en color marfil. Y una mujer china que parece ser que estaba metida en tráfico de marfil. Bien. Este dato es interesante. De 221 diarios, solo 20 están dirigidos por mujeres. Es un dato heavy, feo, complicado. Y ya no digo dirigir, porque, ¿pa' qué? Pero, ¿y cuántas personas negras trabajan en ellos? O en la tele. El otro día hice un hilo en Twitter y me salían en 50 años, medio siglo, alrededor de 40 personas. Y la gente, no está mal, no está mal. Y aquí, no, no, no. A menos de uno por año. Y, además, esto os va a sorprender, seguramente. Buena parte de ellos hablaban de deporte porque habían sido deportistas y otra parte de ellos habían sido bailarines o músicos. También os sorprenderá, supongo, ¿no? O sea, que estamos como relegadas a hacer, sobre todo, entretenimiento, deporte, etcétera. De nuevo, ahondando un poco en los típicos que nos conciernen, ¿no? A las personas negras. Que si bailamos guay y tal. No sabéis que shock si no bailamos bien. Eso también. Claro, a mí, ¿sabéis bailar salsa? ¿En qué? Si mi padre es de Guinea Ecuatorial, mire usted. ¿Sabes? Lo lleváis en la sangre, sí, sí. Eso lo dije en el libro de las Toguandas, sí, claro. Junto a las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y salsa. ¿No? En fin. Pero, y además es que es eso, cuando quieren hablar en positivo de nosotros siempre dicen lo mismo. Oye, a ver, ¿qué veis aquí, también, en este cuadro? Estas son algunas de las personas que han salido, que yo recuerdo así más, más cercanas en el tiempo. Bueno, lo voy a decir. Sobre todo hay personas claras. Porque esa es otra, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, hay personas, por ejemplo, Jimmy Castro, el que salía en Club Disney y tal, Lucrecia. Pero, en general, y especialmente en los últimos tiempos, las personas que salimos somos negras, pero no tanto, ¿no? Somos ahí un ni para ti ni para mí, que mi madre es segoviana, por ejemplo. Entonces, esto tiene un nombre y se llama colorismo. Según una escritora que se llama Liz Walker, y básicamente lo que dice es que las personas negras, que son algo más claras, lo tienen más fácil para entrar en según qué ámbitos. Y es verdad, ¿no? Yo recuerdo una vez, trabajé en una ONG, en Asamblea de Cooperación por la Paz, que además está aquí en Galicia también, y gestionaba una bolsa de trabajo. Entonces, recuerdo que una mujer me dijo, quiero a una mujer que sepa de enfermería, que tenga nacionalidad, que, bueno, o sea, un currículum ahí que ni confía enán, o sea, una cosa, pedía de todo. Y justo, había una mujer angoleña con nacionalidad española, que era enfermera, y que le venía bien en ese momento cuidar a personas. Entonces, le dije, ah, pues mira, genial. ¿De dónde es? De Angola. Ay, Angola. Negra, ¿no? Sí. Pero, ¿cuánto de negra? Digo, pues no tengo un negrómetro aquí ahora mismo, pero vaya, negra. Entonces, sí, sucede. O sea, yo que soy leída como dominicana, pues vaya que vaya, pero si hubiera sido leída como angoleña, pues lo mismo no. Esto se llama colorismo, como digo. Y esto es el cuadro de las castas, no sé si lo conocéis, por ejemplo, está en el Museo Antropológico, estaba en el Museo de América, y es la forma en la que se nomenclaturizó a la mezcla de las personas blancas a quienes no se nombraba como blancas, ojo, sino como españolas, ¿no? Ser español era ser católico y blanco. Y lo demás, aunque fuera un imperio en el que no se ponía el sol, eran otra cosa. No se les nombraba como españoles, ¿no? Entonces, aquí es un festival brutal. Es como blanco con negro mulato, mulato con no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Y hay incluso términos como salto atrás. Salto atrás vendría a ser que yo esté con una persona negra. Porque, joder, ya que había avanzado, mi padre se había casado con mi madre, y voy yo, ¿no? Bueno, entonces, imaginaos la racistada, ¿no? Pero, bueno, hay términos como mulata, ya digo, que viene de mula etimológicamente, de la mezcla estéril entre el caballo y el burro, ¿no? Entonces, es la razón por la que algunas personas preferimos no usar mulata, sino mestiza. Luego están las bromas, lo del humor, que esto también se acaba rapidito, ¿no? Humor, sí, siempre, claro que sí. Pero en horizontal o hacia arriba, nunca hacia abajo. Porque si no, supone sepultar más a las personas que ya de por sí están bastante aplastadas, ¿no? Manual, es que esto es un festival. Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Claviejo. Porque, claro, no tienen nombre. Son solo las novias de... Y, claro, luego está el tema de que todas las negras somos iguales, como habréis podido comprobar, porque os debe resultar muy difícil ir por la calle y ver a personas negras. Porque, como todas somos iguales, repito, entonces sucedía esto, lo que contaron fue, es que es una broma. Pero está basada en una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la gente, cuando hablaba de Montse Plá, que es la mujer de Víctor Claviejo y actriz, que tiene una profesión y una vida y un todo, ponía a lo mejor las fotos de Berta Vázquez, porque se equivocaban, ¿no? Entonces, en el confidencial decidieron hacer una guía, un manual, en el que explicaban que una cosa, una tiene... Todas tienen melena voluminosa, pero una tiene mechas rubias, una es más joven, tiene solo 23 añitos. Luego hablaban también de... A ver... Las piras. Luego hablaban también de los labios de una y de la otra, las cejas arqueadas... ¿Cómo hago yo en Aquila Tierra? Cuando vamos a grabar a la jaca navarra, ¿no? Y explicamos que tiene aquí una manchita, que son más pequeñas que otros caballos, o que otros equinos, porque, claro, porque están en el campo y tal... Exactamente lo mismo. O sea, es un manual de antropología del siglo XIX. ¿Sabéis cuál es el problema? Que esta noticia es del siglo XXI. Ese es el problema. También podéis darle play al vídeo, por fin. Esto también es habitual. Pensad que son los otros. No sé si os acordáis de ese vídeo. Seguidores del PSV en Doven Estaban lanzando monedas a rumanos en Madrid y a todo el mundo los escandalizó. Vale, ya estaría. ¿Uy? ¿Perdón? ¿Qué no te oigo? Hacia la tele, vale. Hacia acá. Perfecto. Sí, sí, yo pregunto. Vamos a darle al play, por favor. Y de esos reyes, el preferido en nuestro país es Baltasar. Una votación llevada a cabo durante dos semanas en la página Dale Tiempo al Juego en Facebook demuestra que Baltasar es el favorito. Vale, ya estaría. Está bien. Claro, yo lo que había puesto es que también en Holanda aquí salieron las manifestaciones que hubo por Pedro el Negro. No sé si lo conocéis, pero es el Paje, que también va a Holanda y tal. Y la gente estaba súper indignada porque, claro, Jolín, es un black face. Estás pintando a una persona poniéndole los labios rojos a Chanel, que ya me gustaría a mí tenerlos de ese color y así de grandes, ¿sabes? Pero no. Y sobre todo, pues eso, que yéndote un poco a lo personal, porque aquí tengo que hablar también de lo personal, ¿no? Yo cuando era pequeña, es verdad que yo creo que eso ahora no sucede, pero a mí me tocaban un montón, ¿no? A ver si manchaba. Ahora sí pasa que te tocan el pelo por la calle, que cuando lo cuentas es como, bueno, tampoco... No, no, es que me está tocando el pelo gente que no conozco de nada. O sea, es que me está tocando una parte de mi cuerpo, una persona que no conozco de nada. Es que están invadiendo lo más personal que puedo tener, que es mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no está de más que cuando vemos cosas que son racistas fuera, también... Aquí, aquí, me han dicho que aquí, vale. Es que soy súper señora. ¿Ves? Mira, edadismo, mal, mal por mí. Otra de las maneras en las que solemos aparecer las personas negras es en el deporte. Ahí sí. Ahí bien, ¿verdad? Pero bueno, hay cierta animalización. Animalización. Como por ejemplo el hecho de que en los mundiales seguramente quien vea fútbol lo recordará. Está el tema de los equipos europeos que son tácticos y los equipos africanos que son pura garra, fuerza, físico. De nuevo, es contraponer cerebro contra músculo, ¿no? Una vez más. Pero en el caso de las mujeres ya es un festival. Porque claro, hacen deporte, pero son poco femeninas. Que es que dime tú, porque yo que no me he movido desde el test de Cooper del instituto, y nunca más, mal, pero bueno, pues es normal que esté blanda. Pero que una mujer que haga deporte esté dura y se le acuse de ser poco femenina por estar dura, es tremendo, ¿no? Pero luego aparte, pues en el caso de las mujeres, y esto nos ataña a todas, pues es también que se empiece a comentar los trajes que llevan, etcétera, etcétera, por encima de sus resultados. En este caso, Serena Williams, cuando nació su hija, hizo un post bastante comentado en el que hablaba de que la niña ya tenía músculos y que esperaba que no lo pasara tan mal como ella por ese hecho, ¿no? De cómo le habían llamado hombre, travesti, no sé qué, no sé cuántas cosas, por eso, por ser una mujer leída como poco femenina. Y el caso es que en esos, si ponéis mujer femenina, igual que si ponéis mujer en Google, veréis que lo que sale también son normalmente mujeres blancas. Es muy difícil. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes adelgazar si quieres, puedes intentar teñirte el pelo de rubio, pero hay una cosa que es más complicada, que es arrancarnos la piel. Con todo y con eso está sucediendo en algunos países de África, ya se ha convertido en uno de los principales casos de ingreso hospitalario, en que mujeres se echan cremas despigmentantes con un porcentaje de hidroquinona, que es el agente despigmentante, que mientras que aquí llega un 2%, allí como no hay el mismo control, está entrando a un 20%. Yo tengo familiares que tienen la piel de color rosa jamón de York, que son más claras que yo y son negras, y mi madre es blanca, ¿no? Y que además es lo que les sirve para protegerse del sol. En fin, luego está el tema del inmigracionalismo, y es que digamos en las noticias la nacionalidad de la persona que ha incurrido en un delito. El 70% de los presos encarcelados en España en la última década son extranjeros. A partir de ahí, los comentarios os podéis imaginar, festival. O en el caso de al lado, falsas promesas nigerianas, prostituida, bla, 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 entre el vudú, de nuevo tópicos. A ver, a mí me enseñaron en la carrera, en cuarto de carrera, que no era necesario decir la nacionalidad, pero además es que hay muchos países de los que nunca hablamos y solo lo hacemos en términos negativos. Voy a poner un ejemplo. ¿Veis equipo de investigación? Vale, pues yo me acuerdo una vez cuando sacaron el de ladrones georgianos. ¿Qué sabéis de Georgia? Claro, ni yo. O sea, no voy a... Yo no sé nada de Georgia. Lo único que sé de Georgia es que hay ladrones georgianos. Es una irresponsabilidad absoluta. Es una irresponsabilidad hablar de países de los que nunca hablamos y hablar así. Porque eso se queda. Lo queramos o no es nuestra única referencia. No somos seres especiales. No montamos unicornios. Somos personas. Y es normal que se nos quede. Entonces, tenemos que repensarnos. Tenemos una responsabilidad. Dadle al play, por fin. Pero luego está cuando se habla de la diversidad en positivo. ¿Qué es cuando? Pues cuando, por ejemplo, Madrid quiso que nos dieran las olimpiadas que mira que lo hemos intentado y nada, ¿eh? Y ahí sí. Ahí de repente, pues, mola, ¿no? Ahí se ve a los marroquíes, a los suecos, a los negros. Voy a dejar un poquito. Los madrileños porque nos encanta juntarnos y celebrar cosas. Perdona, pero todo el mundo sabe que los mexicanos somos los más madrileños del mundo. O sea, mira qué son. Pues yo creo que los más madrileños somos los suecos. Si esta ciudad es cada vez más moderna. ¿Y nosotros? Los marroquíes somos los más madrileños. Vale, ya está. Claro, los marroquíes que siempre salen súper bien, ¿verdad? En los medios de comunicación. Aparte de salir mucho con libros, viniendo de trabajar, siempre salen fetén. Pero claro, cuando llega el momento de queremos olimpiadas, entienden que modernidad es eso, ¿no? Diversidad. ¿Y sabéis qué? Que la diversidad no es moderna. La diversidad es real. Es verdad. La diversidad es lo que hay en muchos coles públicos en donde te puedes encontrar rostros, teces, orígenes y religiones diversas. Y eso, le pese a quien le pese, especialmente a los que vienen o a los que ya están en Andalucía, eso es verdad. Y eso también es España desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Como habéis podido ver. Pero bueno. Entonces, luego está el tema de los estereotipos y el uso de los menores. ¿Habrá algunas personas que reconozcan las huchas del Domun? Cabezas jibarizadas, pequeñitas, de pobladores originarios, personas negras y tal. Lo que hay a continuación es con lo que crecí yo, que eran los niños etíopes. Además, yo tengo unos rasgos que parezco etíope, tengo la carita muy alargada. Y cuando yo era pequeña le preguntaba todo el rato a mi padre de forma casi obsesiva que si éramos probres, ¿no? Yo lo decía mal. Mi padre ha sido maestro, mi madre ha sido ingeniera, en casa no hemos sido sobraos, pero nunca ha faltado nada. Sin embargo, los únicos referentes que yo veía eran niños famélicos rodeados de moscas con mocos y vientres hinchados. Ya está, los del cuerno de África. No veía más, luego ya apareció la hora de Blicosby y fue como bien, pero una, una hora a la semana, ¿no? Ya está. Y pensaréis, bueno, pero ya no se representa a los peques así. Si es que la lío siempre. No, pero, sin embargo, se ha quedado en el imaginario. ¿Puedes darle al play, por favor? ¿Qué hacemos con los pisos de los bancos? ¿Los damos a los que no tienen piso? ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo mantenemos esa economía de ese piso que le has dado a esa persona que no lo tenía porque le han desahuciado? Habrá que darle trabajo. Esto no es como los negritos, vamos a darle dinero, sino habrá que enseñarles a labrar la tierra. A la gente lo que hay que darle es trabajo. Siempre lo digo, Mariló, dame lo mío. Porque a mí no me ha caído nada todavía, no sabéis lo que trabajo. Pero bueno, ¿qué es del siglo XXI? Pues ese tipo de imágenes se siguen perpetuando, ¿no? No nos hemos repensado el ángel tatuado que salva al niño brujo. Igual un niño al que se le ve la cara, probablemente en el peor momento de su vida, acababan de rescatarle y luego ya un año después, por si no es suficiente la invasión de imágenes, ¿cómo está hoy Hope? El niño desnutrido, rescatado en África, pues ahora ya gordito, sonriente, guay, gracias ángel tatuado. Para mí no es solo un problema porque, y yo he trabajado en Españoles en el mundo, de cómo necesitábamos millones de permisos para grabar en el norte del planeta y cómo cuando vas al sur todo es un poco más laxo, ¿no? No pasa nada. Es que aquí la ley no es la misma ya, pero es que en España sí, y si hay una convicción real de la protección de los derechos de imagen de los menores y las menores, tiene que ser real, tenemos que tenerla aquí, independientemente de lo que pase en esos países. Pero para mí ya no es solo eso, ¿no? Que ojo, que es que estas imágenes se usan hasta en las aplicaciones de ligar, ¿no? Que la gente se pone en África con los niños porque automáticamente tú vas a pensar que son solidarios, ¿no? Sin embargo, si veis a mi padre rodeado de niños blancos, ¿pensaríais que es solidario? Como mucho pensaríais que es cuentacuentos, ¿no? Pero es difícil, pero por lo mismo, porque estamos amuebladas de esa forma y no es porque sí, no es porque seamos malísimas personas, etcétera, sino porque estamos bombardeadas de este tipo de imágenes. Con todo y con eso, para mí lo peor de esto es el hecho de que ese niño no tiene derecho al olvido cuando sea mayor. Cuando sea mayor y quiera olvidarse del peor momento de su vida, de cuando se lo encontraron en un mercado al lado de carne de perro rodeado de moscas, en los huesos, ese niño no podrá olvidarlo porque está en millones de medios de comunicación, ¿no? Y bueno, fijaos hasta qué punto hay instrumentalización de la infancia negra que te pueden hablar de churras o de merinas y te ponen la misma imagen con el niño negro. Ya sé, A Torra ofrece tres puertos catalanes para acoger a los inmigrantes del Acuarius como la patera que prefirió no ser rescatada por el Acuarius. Tenemos esa foto, ¿no? Estrella y ya está. Voy a ir terminando ya. Es racista que nos pregunten solo acerca de racismo. De hecho, antes lo han comentado, yo tengo una columna en el país que se llama Barrionalismo si hablo del barrio porque no quiero que me encierren en una piel. Puedo hablar de esto porque tengo la experiencia, pero además soy periodista y me gusta leer un montón y he viajado por alrededor de 40 países gracias al trabajo y por los campos de trabajo cuando era más jovencita. Que nos pregunten solo por racismo racista. Cada persona es un poliedro, somos prismas, tenemos un montón de caras. Es como que a las mujeres solo nos pregunten por feminismo. Podemos hablar de otras más cosas. Incluso ya están dejando fuera nuestras profesiones, están dejando fuera nuestras aficiones, están dejando fuera otro tipo de experiencias. Es limitarnos. Por otro lado, el término ahora que se ha puesto de moda, se habla mucho más, micro-racismos, violencia simbólica mejor, violencia cotidiana, racismos cotidianos, porque el prefijo micro minimiza algo que es muy grande, que es un sistema, del mismo modo que pasa con el patriarcado. El racismo no es solo que me llamen con guito cuando era pequeña o que peguen una paliza a mi hermano Skin, por ejemplo, o a mi expareja. Eso es racismo, por supuesto, pero viene de una cosa mucho más grande que lleva mucho más tiempo funcionando y que es lo que provoca que esto suceda. Las vidas no son anécdotas. El hecho de que tú te expongas, de que tú rememores, cuentes, compartas cosas que a veces no habíamos contado ni a nuestras madres para no preocuparlas, con una especie de madurez que te da cuando eres pequeña y decides ocultarle a tus padres cosas que vives. Yo recuerdo que en Alcorcón, no sé si aquí pasaba, pero en los 90 mataron en Arabaca a Lucrecia, fue el primer asesinato que se tipificó como racista y yo recuerdo en el colegio, nací en el 81, pues en los 90 que había peleas entre fachas y anarcas, lo llamaban así, punkis y skinheads y yo ver con cierta asiduidad a personas que querrían pegarme, ¿no? Y con todo y con eso lo tenían peor los hombres porque a las chicas podían asustarnos. Ayer lo conté, yo recuerdo en un McDonald's, a las negras había que violarlas y luego matarlas. Me dijeron unos, venga, emigrando a Brasil o a Nigeria y me echaron. Pero eso me pasa a mí, a un chico a lo mejor lo hubieran pegado, ¿no? Que también el tema del género hay que tenerlo en cuenta para todo también porque en este caso es verdad que hay una diferencia. Cuando yo cuento esto, yo ya estoy bien y tal, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que lo enterró aquí atrás para poder vivir tranquila, bien y sonriendo, ¿no? Y no estar pensando todo el rato en racismo, racismo. El hecho de que tú lo compartas es un ejercicio de generosidad. Que luego lo expongan como una anécdota cuando es una vida, que lo reduzcan a eso, que llenes una página en un periódico y nada más, unos minutos en la radio y nada más, que no se entienda que detrás de todo eso hay un contexto, al final no sirve para nada y te sientes completamente instrumentalizada. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Y luego secciones versus transversalidad. Se ha dicho antes, está muy bien que haya un blog sobre feminismo, secciones de feminismo, pero ¿y si hacemos las noticias feministas y antirracistas? ¿Y si siempre incluimos esa perspectiva de raza, de género? ¿Y si en lugar de entrevistarnos solo sobre racismo, si se hace un reportaje, por ejemplo, sobre arquitectura, no contáis con mi amiga Laida Memba, por ejemplo, que es arquitecta y doctoranda en la universidad en Barcelona, no sé en cuál. ¿Por qué no? Porque está. Lo que pasa es que se tiene que hacer el mismo ejercicio de pesquisa que se hace cuando vamos a entrevistar a personas blancas. Y sé que es complicado, porque yo en barrionalismos me pasa que digo, jolín, pues al final estoy retratando a personas del barrio y casi todos son hombres blancos. Lo sé, porque siempre han estado ahí y porque es más fácil si pones asociación de no sé qué que lo que te salga el director sea un hombre blanco. Lo sé, pero hagamos ese ejercicio de pesquisa. Cambiemos, transformemos estas mesas de debate que antes siempre fueron blancas y masculinas y luego pasaron a ser blancas y masculinas con alguna mujer. Pero tampoco incurramos en lo contrario, en el pon una negra en tu mesa, que viene a ser que lleguen a cualquiera, que a mí me parece guay que piensen que los negros somos mágicos y las negras y sabemos de todo, pero no. Entonces, del mismo modo que se hace ese ejercicio de búsqueda para buscar fuentes, vale, ya paro, en cualquier otra entrevista, en cualquier otra mesa de debate, que lo hagamos también en este caso. Yo estoy aquí porque soy periodista, porque soy columnista, pues busquemos siempre que no valga, que no pongamos a cualquier negra en nuestra mesa, que si es un coros y danzas extremeño, pues que no me lleven a mí que soy de Alcorcón, que lleven a una persona extremeña negra, por ejemplo. Y como ya me he pasado, pues nada, muchísimas gracias como realmente ya estamos en la hora de la siguiente ponencia, que está timoyano, doce y media, si ella nos cede cinco minutos para una pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta a Lucía, encajamos una antes de la siguiente ponencia. Hola, Lucía. Hola. Creo que eres la única persona, tanto en estos días, no recuerdo tanto el año pasado, que hiciste referencia a que las personas que venían de Guinea a cualquier otro país de África, que venían sin alma y que aludís a la religión. Yo echo mucho de menos cuando se habla de feminismo, siempre se habla de capitalismo y nunca nos atrevemos con las religiones. Hablo en plural porque obviamente prácticamente todas nos minimizan. Y luego, no sé qué podemos hacer, obviamente, pues ahora mismo todos tenemos amigas y amigos que tienen hijos adoptados de otros países, otros también negros de aquí, pero recuerdo un comentario del hijo de una amiga con ocho años que es clarito, como dices tú, su hermano es negro como esta cortina y el de catorce no verbalizó, nunca le he escuchado hacer ningún comentario acerca de situaciones racistas que yo sí he visto y he presenciado, pero el de ocho recuerdo hace poquillo me decía, a mí me gustaría ser un poquito más clarito y el que no tiene acné todavía, por su edad, tiene una piel realmente preciosa y no sabía qué decirle, pero te encoges, dices Dios, lo percibe en su escuela. Yo creo que en general los referentes son súper importantes, ayer lo contaba, yo cuando era pequeña, como digo, nació en el 81, había muchos días que solo veía a mi padre y a mi hermano y mi reflejo en el espejo y ya está. De repente salían las olimpiadas e ibas indefectiblemente con los americanos negros, o sea, era una cosa instintiva, porque no nos veíamos nunca, yo iba con Holanda, iba con Francia en lugar de ir con España, porque ahí tenían personas negras, es que tú buscas la identificación y no lo piensas, eres una niña, entonces, ¿qué podemos hacer desde el periodismo? Evitar el inmigracionalismo, empezar a contar con unas mesas de debate que sean diversas de verdad, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el feminismo? Entender que el racismo es algo que también nos concierne, ¿no? Que si todas somos todas, todas somos todas todo el tiempo, no solo el 8 de marzo, no solo en ciertas charlas, y lo que digo, que se empape de esa perspectiva de raza transversal a todos los niveles, que busquemos esas fuentes, que no seamos solo la fuente para hablar de racismo, que no seamos solo el objeto del que se habla, ¿no? Que no hablemos desde atalayas como periodistas también, que pasa un montón, que es que estamos hablando desde torres tan altas, tan altas, que no vemos lo que está sucediendo abajo. Ayer conté un ejemplo, la primera vez que fui a un poblado chabolista, al volver me dijeron, ¿has pasado miedo? Dije, no, ¿por qué? Ah, bueno, porque eres de Alcorcón, ¿no? En este caso era por el barrio, y dije, pero a ver, que os creéis que es Alcorcón, ¿sabes? Eso por un lado, y por otro lado, es que a mí no me da miedo un gitano ni una gitana. A mí la pobreza lo que me provoca es rabia y ganas de transformar y ganas de denunciar, en todo caso, ¿no? en el caso de un poblado chabolista, pero no miedo. Y si estamos trabajando desde el miedo, pues mal vamos, ¿no? Desde el miedo hacia otras comunidades. Acabo ya, recuerdo una vez que hice varias preguntas a unos periodistas, ¿no? Una era, ¿cómo suelen salir las personas negras en los medios de comunicación? Dos, ¿cómo hablarías de ellas? Que era como persona negra, bueno, ¿negro? Bueno, claro, es que yo no hablo de negro cuando hablo de las personas, o sea, no hablo de blancos cuando hablo de personas blancas. ¿Africano? Bueno, claro, es que no todos son africanos. O sea, no hemos pensado en eso y por ejemplo, en BBC hay un código a ese respecto, ¿no? Y la última pregunta era ¿con cuántas personas negras has tenido una conversación larga? No un hola y adiós y gracias a lo largo de tu vida y casi todas se acordaban. Eso, ¿no? Entonces, tenemos que pensarnos, podemos llegar a ser altavoces de nuestros propios prejuicios, tenemos una responsabilidad, así que es eso, ¿no? Cambiemos un poco el chip a la hora de relacionarnos fuera porque lo que hagamos en los medios tiene consecuencias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.